¿De repente están los más calmados ahora mismo? ¿Se pueden meter en mí o sea lo que se quiere? No, no, ahorita de sobreestando el condón. Sí. Esa es la credencial. ¿Cómo es el mundo? No me quedo con todo esto. Eso es. ¿Con todo esto? No me quedo con todo esto. Sí, sí, sí. Quédese un ratito. ¿De repente no hay alguien ahí? ¿De repente, amigo? No, ¿de repente está nada? ¿De repente no está?